A la gente, a las borrachas también, a las borrachas, a las borrachas en esta noche A los niños, también saludan a los niños Niños, por este lado, a la gente, a la gente que está por acá, muchas gracias A la gente que está aquí al ladito, la gente que está arriba con nosotros, gracias De todo corazón, y la rosa que está abajo, escuchadito Por ahí tenemos un corriente Hay otra de la rosita que es fanática del hoy, gola Que compuso mi carnal, se llama el Hot Rod, a ver si les gusta, chavalones Vamos a ver cómo sale mi combo, Kevin, dice Sobre las historias, con más de 20 millones de reproducciones en redes sociales Y no más porque traigo un beso, dicen que no soy el mismo Señores no se confundan, me encuentro en el mismo piso Pues que me quieren abajo, para poder ser su amén Me trataron de sofrer, si lloran, danos no felinos Pensaron y van a dar siempre, batallando por lo mismo No presumo de vivientes, ni tampoco de ser feliz Vamos a ver si se la sabe, dice así Todo fue gracias a Dios, a los que me humillaron y me hicieron menos Miren dónde estoy Y a mí me quieren hablar, dicen que no soy igual Me enseñan que ponchado y en una rectita les traigo con ¡Ese grito! ¡Arrupa! Arrupa morelia al cabo de Chocá, mi chocá ¡Fuera! ¡Sigue! Ahor escucho dos decenas, milas estos a lo lejos Hablando en mi cuerpo en la espalda, yo mismo tengo discreto Vamos recién para adelante, nos vamos a estudiar Los hechos estaban solitos, ya la habíamos batallado El árbol anfibio sombra, hace mucho lo plantamos Lo poquito que yo tengo, nadie me lo ha regalado Y si les dejo un favor, ya se los pague con los Pa' que nadie me hable, no me lo estoy pongando, que se me olvidó Dice, todo fue gracias a Dios, hoy la vida me suambió Aproveché la rienda, tenía casa llena y les pedí un coro ¿Dónde está el grito de Morelia? Ya se cansaron Vamos a parar la producción en esta noche Porque yo quiero ver a todas las tóxicas presentes Tóxicas, quiero que saquen los celulares Así que una vez, a ver las mujeres tóxicas Quiero ver cuántas tóxicas vinieron esta noche A Morelia Michoacán, a ver a los dos carnales, compadre Y también, quiero saber a cuántas nos trajo la tóxica